Están próximos a abrir los parques de diversiones en la ciudad y para ello el Dagred y el Cuerpo de Bomberos inician la otra semana visitas de verificación del cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad que verán estar adaptados para evitar las aglomeraciones. Los parques de diversiones se reactivan en los próximos días pero serán visitados previamente para verificar el cumplimiento de algunos requisitos. Estamos acompañando la consolidación de los protocolos de los parques de diversiones y con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín acompañamos también las condiciones de seguridad humana de todas estas actividades que reaperturan económicamente a la ciudad. En general se realizarán reuniones con diferentes sectores de la industria del entretenimiento para fijar y garantizar el cumplimiento de medidas sanitarias en eventos o lugares con gran incidencia de público. Ya se ha realizado un evento piloto, un concierto, en los próximos días habrán otros dos y desde el Dagred no paramos haciendo ese acompañamiento de manera permanente que se genere el distanciamiento social, que el tema de la aglomeración se cumpla, que las medidas de bioseguridad se garanticen de acuerdo a las autorizaciones de los protocolos pilotos que nos han autorizado. En espacios como teatros, conciertos y parques de diversión se debe revisar especialmente el cumplimiento del distanciamiento social.